unción de Dios ministra, unción de Dios fluye unción de Dios desciende, pida la presencia del Espíritu Santo, pida la presencia de Dios pida la unción del Espíritu de Dios, vamos en el nombre de Jesús, pida esa presencia que impregne su vida, que toque su vida, que llene su habitación, su casa, su lugar, su oficina donde está, pida que la presencia de Dios fluya, vamos en el nombre de Jesús derrámate poder de Dios, llénanos hoy, tócanos en el nombre de Jesús, ministranos con poder oh Dios, ministranos grandemente papá en el nombre de Cristo Jesús, tu presencia sea con nosotros, tu presencia sea fluyendo tu presencia sea derramándose sobre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús Padre en esta hora Dios, oh Jesús Señor en este momento Dios, nos cubrimos con tu sangre cubrimos este lugar donde estamos lo cubrimos con tu sangre, sus puertas, sus ventanas son selladas con la sangre de Jesús Señor y en esta hora pedimos ángeles que estén en este lugar busquen demonios, espíritus que estén aquí demonios, espíritus inmundos, espíritus en cuerpo astral busquenlos, duendes, busquenlos, espíritus de difuntos busquenlos aquí donde estén metidos, en los rincones átenlos y sáquenlos de allí en los escondites en el techo, en todos lados busquenlos, átenlos y se los llevan se los llevan al abismo se los llevan fuera de este lugar apuñálenlos corten cabeza y llévenselos de allí que esta habitación quede limpia y llena de la presencia de Dios para nosotros orar que cualquier demonio que quiera entrar las puertas están selladas con la sangre de Jesús las ventanas están selladas con la sangre de Jesús y todo espíritu pasa del arco todo espíritu humano espíritu demoníaco, espíritu de difuntos pasan del arco fuera de aquí, en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús si usted en su casa escuche bien si usted en su casa si usted en la habitación que está tiene imágenes de vírgenes de santos de demonios saque eso de ahí saque eso de aquí porque usted tiene esa demoniera ahí y todo eso va a dañar la oración que vamos a hacer si usted tiene altares prendidos ahí de demonios y de cosas deparate eso quita eso de ahí apague esas velas que tiene ahí y coja ese poco de muñeco métalos en una bolsa y sácalo de ahí saque esa demoniera de ahí por favor que no haya demonios en esa habitación donde usted está que no haya demonios ahí ni vírgenes ni santos ni demonios ni fotos de muertos ahí con velas y cosas eso es sacro de ahí de aquellos que están orando conmigo y tienen en la mano este la camándula el rosario y eso aquí no oramos con Rosario aquí coja eso métalo en una bolsa plástica y échala en la basura que aquí no oramos con eso que los que tienen una cruz en la mano y tienen un crucifijo aquí no oramos con eso coja eso métalo en una bolsa de basura y sacro de ahí que aquí nosotros no trabajamos con nada de eso nosotros solamente trabajamos con la presencia del Espíritu Santo aquí nada más es la unción del Espíritu Santo la que fluye aquí en este lugar así que saque todo ese poco de basura de ahí de esa casa que eso lo que hace es detener la bendición de Dios eso es lo que trae ruina y por eso que estás así que cada día va de mal en peor porque tienes esa demoniera allí en esa casa que está trayendo mala influencia esos cuadros que tienes ahí del Sagrado Corazón Divino Niño San Juan San Martín la Virgen la Virgen de no sé qué esos cuadros bájenos de ahí y reviéntelos rompalos métalos en una bolsa de basura y saca eso de ahí aquí no tenemos nada de eso y si tienes la mano o tienes el ECE esa aseguranza pitica de aseguranza y escapularios y cosas arránquese eso de ahí que aquí no trabajamos con nada de eso eso no trae ninguna protección eso no trae ninguna protección eso es un amuleto sin vida eso es un amuleto demoníaco que usted tiene ahí quítese eso de ahí en el tobillo lo que tiene ahí amarrado el poco de santo y cosas allí todo eso arranca el quémelo eso no tiene por qué tener y en la billetera revísese la billetera el poco de santo que tiene ahí estampas de santo saque todo eso rompalo métalo a la basura para que Dios pueda obrar en su vida para que Dios pueda porque Dios no comparte su gloria con nadie Dios no comparte su gloria con el poco muñeco eso Dios no comparte su gloria con ellos así que el Espíritu Santo fluyendo el Espíritu Santo ministrando aleluya el Espíritu Santo aquí con una fuerza y un poder tremendo gloria a Dios ahora en el nombre de Cristo Jesús comenzamos comenzamos mira esto todos los brujos tienen un altar ya sea que al brujo le pagaron o el brujo fue contratado por Satanás para atacarte o es un brujo el que tiene el resentimiento y el odio contra ti o es un brujo que te está que te está sobornando esos altares que tienen los brujos hay imágenes grandes las imágenes grandes hay medianas y hay pequeños las imágenes grandes son las que le dan poder al brujo son las que le dan fuerza son los que lo mantienen con vida son los que lo mantienen con poder esas imágenes que están ahí entonces ese brujo que está haciendo brujería comienza al altar que está ahí pero lo que le da vida y fuerza a él es la imagen esa que está ahí esa imagen grande yo no sé si tú sabes con qué espíritu te están trabajando no sé pero si tú sabes ya tú sabes que tienes que atacar eso ahora en el nombre de Jesús usted va a pedir ángeles pida una legión de ángeles guerreros ángeles príncipes que lo apoyen en esta guerra pídalo diga en el nombre de Jesús una legión de ángeles sean conmigo apoyándome en esta guerra espiritual ahora en el nombre de Jesús nos trasladamos a la habitación del brujo donde él tiene el altar principal es un altar de diferentes niveles tiene escalones escalas y tiene en el primer escalón tiene fotos de demonios y de cosas en el segundo en el tercero y en la parte de arriba es donde está la imagen más grande la imagen más grande es la mamá de él él le llama mi madre espiritual es donde está el papá de él él dice que es hijo espiritual de changó hijo de san lázaro hijo de la muerte hijo de de la virgen de la caridad del cobre hijo de altagracia hijo de de santa marta o sea ellos dicen que son hijos hijos de la canja miguel ellos dicen que son hijos de esos espíritus porque esos espíritus son los que les han dado el respaldo la fuerza si usted quiere que ese brujo deje de atacarlo usted tiene que reventar las imágenes esas con la cual él se hace fuerte tiene que reventarlas tiene que destruirlas así que ya tiene los ángeles ahí ya los ángeles están contigo ahora en el nombre de Jesús pedimos a los ángeles con sus espadas en la mano las imágenes grandes las principales que están en el altar los ángeles ahora primeramente entierran de una espada en el pecho a cada imagen y a cada cuadro que encuentren a veces no tienen imagen sino que tienen un cuadro grande donde está la pintura del demonio hay unos que trabajan con el mismo satanás y tienen el cuadro del macho cabrío hay otros que trabajan con que trabajan con Bafomet otros con Bersegú en fin trabajan con muchos espíritus animasolas y de animasolas no hay pero es ahí que que me están llamando ahí para enviarme una ofrenda pero ahorita no recibo ofrenda porque estoy ocupado así que me van a mandar miles de dólares pero ahora estoy ocupado bueno seguimos ya cerramos ahí el teléfono y vamos seguimos aquí en el nombre de Jesús los ángeles van a enterrar primeramente la espada en el pecho a la muerte muerte blanca muerte negra muerte de los siete colores muerte verde muerte amarilla la muerte que encuentren ahí muerte roja entierren de la espada en el pecho a cualquier espíritu que está en las tres potencias la pomba Gila el gauchito Gil la virgen de Torcoroma la virgen de Guadalupe la virgen de Altagracia Gemayá que entierren la espada en el pecho a la una a las dos y a las tres ya en el nombre de Jesús todas las imágenes grandes que tienen ahí esa es la que le da las fuerzas al grupo ahora en el nombre de Jesús segundo paso corte de la cabeza zas a cada imagen que está ahí al perro de la muerte al búho de la muerte cortenle la cabeza en el nombre de Jesús a San Francisco de Asi a todos a todos esos espíritus mochenle la cabeza en el nombre de Jesús ok ya el brujo quedó sin fuerza ya el brujo quedó sin fuerza porque le quitaste el poder de la mamá y del papá espiritual que era la que le daba fuerza ya quedó sin protección ahora manda que las imágenes medianas también las apuñalen y también le corten la cabeza vamos en el nombre de Jesús toda imagen que está ahí mediana que tiene el brujo en el altar mochenle la cabeza y entierrenle una espada a todas esas imágenes que tiene ahí en el nombre de Jesús ahora imágenes pequeñas también los ángeles corta cabeza y písenlas ahora enciéndanle fuego a ese altar enciéndanle fuego a ese altar que ese altar sea quemado que el fuego lo consuma en el nombre de Jesús ahora hay portales en esos altares hay portales hay excremento que es portal hay estrella de cinco puntas que son portales hay triángulos que son portales hay tierra de muerto que son portales hay huesos de muerto que son portales y ahora todo eso quémelo los ángeles quémelos en el nombre de Jesús queme todo eso en el nombre de Cristo vamos queme todo eso en el nombre de Jesús alegría los portales son cerrados los portales son anulados ya no puede mandar nada porque ya no hay portal el portal es el que permite que el demonio entre a tu casa a atacarte pero ya sin el portal no puede ok ahora en el nombre de Jesús brujo inmundo que te pagaron para que me hiciera brujería te pagó otra bruja que no sabe hacer brujería pero paga para que la haga pero por haber recibido el dinero por haberte dejado contratar para atacarme a mí ahora en el nombre de Jesús una lanza dorada escucha bien lanza dorada desciende del cielo ahora una lanza dorada sale del cielo una lanza dorada como una espada pero grandísima de cuatro metros de tres metros y desciende con la punta y se la entierran por la cabeza y que le salga por entre las piernas a la voz de tres uno dos tres en el nombre de Jesús y le reviente todos los órganos en el nombre de Cristo ahora otra otra lanza le entre por el pecho y salga por la espalda a la voz de tres uno dos tres ya en el nombre de Cristo ya no tiene quien te defienda porque tu madre espiritual ya te la desbaratamos ya tu padre espiritual está todo desbaratado así que ya no tiene quien te defienda no grites llamando a la muerte porque ya está desbaratado así que en el nombre de Jesús ahora áterlo a este brujo inmundo sicario que recibió dinero para matar en el nombre de Jesús áterlo encadenen sus manos en la espalda encadenen sus pies y ahora en el nombre de Jesús láncenlo al abismo vivo así láncenlo al abismo el abismo es un hoyo negro que se abre en el piso cuando uno dice láncenlo al abismo enseguida se abre y el abismo lo jala lo succiona y ahí va succiona el abismo lo succiona y se lo lleva vivo al abismo en el nombre de Jesús y ese altar que me hicieron con el cual me estaban mandando brujería y brujería y brujería quedó destruido quedó sin portal quedó sin imágenes y quedó sin brujo en el nombre de Jesús y se acaba esa mandadera de brujería que me tenían se acabó en el nombre de Jesús seguimos seguimos orando vamos que te voy a enseñar varias técnicas esto apenas es la primera pero te voy a enseñar varias para que aprendas a defenderte en el nombre de Jesús Señor ahora Dios en el nombre de Cristo aquí estamos aprendiendo aprendiendo a defendernos aprendiendo a atacar para que no jueguen con la vida de nosotros en el nombre de Jesús ahora ahí en el altar tienen un muñeco a nombre tuyo el muñeco tiene aquí en el pecho aquí en el pecho tiene un papel con tu nombre aquí lo tienes y está y está la foto tuya con el nombre tuyo escrito en la parte de atrás de la foto ahí estás en el altar ok eso es lo que le garantiza al grupo que los demonios vean el muñeco vean el nombre y vean la foto y vayan directo a donde está la persona a atacarla ok esa es la guía y por eso ellos aunque hayan personas con el mismo nombre no atacan a las otras personas que tienen el mismo nombre porque ahí está específico con foto y todo así que en el nombre de Jesús ahora ahora usted va a pensar quién es el bruja usted va a pensar quién es la bruja usted sabe cuál es la persona que que le está haciendo brujería que le tiene la vida amarga usted sabe cuál es la persona usted sabe usted sabe cuál es la persona que le que irradia odio contra usted usted sabe cuál es la persona que habla peste de usted usted sabe quién es la persona que ha soñado con esa persona que le dice groserías el sueño te ha soñado con esa persona esa persona en los sueños a usted se burla de usted esa es la bruja esa que se burla de usted en los sueños esa es la bruja ese es el brujo ese que le dice vulgaridades en los sueños ese que lo mira con rabia en los sueños esa es la persona que paga a los brujos para hacerte daño esa persona se ríe de ti en los sueños se burla esa es la bruja esa es eso no tenga duda que esa es ok usted le sabe el nombre verdad bueno entonces si usted le sabe el nombre ahora en el nombre de Jesús ese muñeco que está ahí a nombre mío que tiene mi nombre aquí en el pecho ahora en el nombre de Jesús ese nombre mío se borra y ahora en el nombre de Jesús el nombre de la bruja tal sea escrito en el nombre del brujo tal sea el que aparezca aquí y ahora en el nombre de Jesús la foto mía que está ahí con el nombre mío escrito como un como un lápiz en la parte de atrás esa foto ahora en el nombre de Jesús esa foto se cambia se cambia mi foto por la foto del brujo porque la foto de la bruja en el nombre de Jesús yo desato tu vista espiritual yo desato tus ojos espirituales para que veas lo que estamos haciendo muchos lo van a ver yo desato tu vista espiritual desato tus ojos espirituales desato tu oído espiritual para que oigas y veas lo que está sucediendo en el mundo espiritual todas las vendas que te pusieron caen se rompen se queman las vendas caen y tus ojos se abren tu vista se abre todo obstáculo sacos valdes cosas que pusieron para que tú no hubieras todo eso es quitado en el nombre de Jesús y tu vista se abre en el nombre de Jesús comienzas a ver todo lo que estamos orando tú lo vas a ver escucha bien todo eso lo vas a ver bendito sea el nombre del Señor aleluya vamos a arreglar el audio vamos a arreglar el audio usted no se preocupe no se preocupe vamos a arreglar el audio ya lo arreglamos ministerio internacional formando un millón de guerreros del pastor Pedro Carrillo un canal que está impactando al mundo entero un millón de guerreros tenemos medio millón de seguidores nos sintonizan en todos los lugares del mundo continentes países ciudades y pueblos suscríbete a nuestro canal da clic en suscribirte y toca la campanita listo ya se arregló el sonido así que ya no hay problema usted quédese tranquilo ahí que ya el sonido se arregló no tiene nada que escribir ahí con que ya se arregló que ya está bien no, ya está bien ya no se preocupe seguimos entonces entonces en el nombre de Jesús la foto que tienen ahí a nombre tuyo con el nombre tuyo atrás en el nombre de Jesús la foto mía se cambia por la foto de la bruja o del brujo que yo sé que es tal persona se cambia en el mundo espiritual y ahora el nombre que tiene en la parte atrás ese nombre es borrado y coloco el nombre del brujo tran 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 en la parte atrás y ahora en el nombre de Jesús toda orden que dieron de matar de destruir de arruinar de enfermar de destruir hogar de amarrar todas esas órdenes sean sean cumplidas en la vida de ese brujo que está ahí ya no en la mía porque ya se cambió ya se cambió el nombre y se cambió la foto ataquen a ellos destruyan matenlos a ellos ya nosotros no estamos ahí en el nombre de Jesús que todas las maldiciones se cumplan pero sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús aleluya seguimos seguimos con esta ministración en esta hora en el nombre de Jesús seguimos en esta ministración y ya todas las maldiciones que te mandaron a ti ya no te caen a ti ya se fueron para allá todas las órdenes todos los ataques de los brujos van para allá ok ya eso no viene en contra ti ya eso van para allá en el nombre de Jesús ok seguimos seguimos en guerra seguimos guerreando seguimos batallando gloria a Dios seguimos en este día de guerra ok gloria a Dios bueno seguimos entonces en guerra vamos a revisar un segundito un segundito está perfecto está perfecto ok está perfecto está perfecto la el sonido ok le damos gracias a Dios a todos los que están allí ofrendando bendiciendo que el Señor me los bendiga grandemente prepárense porque seguimos seguimos en esta guerra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bueno vamos a ver vamos a ver lo que vamos ahora a hacer a hacer parece un segundito aquí y ya eh eh parece un segundito aquí cuadramos esto y ya listo ok perfecto ahora sí seguimos seguimos guerreando y aprendiendo ok bien ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuando Satanás hace una brujería porque Satanás hace brujería usted sabe que él es el maestro todos los brujos son alumnos de él él es el que les enseña cómo hacer la maldad y cómo matar a otro con brujería Satanás trabaja con decretos trabaja con decretos él escribe decreto dice que esta persona le suceda esto 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 y esto otro ok coloca velas negras y comienza a trabajar a la persona ahora en el nombre de Jesús ese decreto esa orden que emitió Satanás que escribió Satanás en contra de mi vida diga en contra de mi familia todas esas maldiciones que escribió allí que me sucedieran enfermedades muertes ruinas y todas esas cosas en el nombre de Jesús todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús esos decretos de muerte son anulados esos decretos de muerte son anulados en el nombre de Jesús se rompen en esta hora ordenamos que se enciendan en fuego en el nombre de Jesús se encienden en fuego en el nombre de Cristo se queman y quedan sin poder en el nombre de Jesús quedan sin poder todos esos decretos que mandó Satanás a nombre mío todos esos quedan sin poder en el nombre de Cristo y todo demonio que tiene esos decretos en su mano porque Satanás le autorizó para que me atacara esos decretos ya no tienen poder así que demonio ya ese decreto ha sido roto quemado y anulado ahora en el nombre de Jesús un ángel viene contra ti y te atraviesa una espada en el pecho te corta la cabeza átenlo y llévense porque ya no tienen autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret ya no tienen autoridad bendito sea el Señor aleluya quedan sin poder en nuestras vidas en el nombre de Cristo Señor seguimos seguimos en esta guerra aleluya Señor ahora maldiciones escritas que los brujos han escrito en contra mía mira estoy viendo huevos y en el huevo está el nombre tuyo y dice que le dé cáncer o sea que ese huevo es un tumor por lo que estoy viendo estoy viendo cartas escritas a mano que dicen que a esta persona le suceda esto que quede sin un peso que quede loco que quede sin plata que quede destruido arruinado que quede con deuda está ahí escrito todo eso que el marido se le vaya que el hogar se le destruya que haya contienda que haya pelea ahí hay cartas escritas que el negocio se arruine que el negocio no entre nadie que el negocio no entre clientes que las ventas se caigan que quede con deuda eso está ahí escrito en un papel es una carta escrita está ahí en el altar está metida en el entierro en el entierro hay una cajita y en la cajita está el papel que tiene todo eso escrito que se enferme que le caiga cáncer que caiga en cama que quede flaquita que quede arruinada que se muera que se seque todo eso está ahí escrito en esa carta ok ahora en el nombre de Jesús primeramente todas esas maldiciones que esa persona ha escrito contra mí todas esas maldiciones que ha escrito el brujo contra mí todas esas maldiciones que escribió una persona envidiosa contra mí todas esas maldiciones que escribió gente resentida llena de odio con deseo de venganza contra mí todas esas maldiciones que escribió allí ahora en el nombre de Jesús el nombre que colocaron ahí que a Pedro Carrillo le pase esto y esto y esto otro ahora en el nombre de Jesús te cambio el nombre quito mi nombre y coloco el tuyo brujo y coloco el tuyo bruja en el nombre de Jesús ahí y que todas las maldiciones que me ha deseado que me ha mandado caigan sobre su cabeza que el baldón de ellos caiga sobre su propia cabeza en el nombre de Jesús así como dijo Neemías en el 4 4 Neemías dijo que el baldón o sea las maldiciones de ellos caigan sobre su propia cabeza y en el nombre de Jesús todas esas maldiciones que me desean allí que quede enfermo que quede arruinado que descansa que quede destruido que quede sin hogar que quede sin salud todas esas maldiciones caigan sobre él le caigan a ella en el nombre de Jesús todo demonio oye esto y esas maldiciones se cumplirán al pie de la letra sobre su vida en el nombre de Jesús sean cumplidas al pie de la letra en su vida en el nombre de Cristo he dado la orden y cuando un cristiano habla se cumple porque en nuestras palabras hay poder y hay autoridad y en el nombre de Jesús todas esas maldiciones que me deseó y que me escribió allí caigan sobre ella en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo escúchame ahora en el nombre de Jesús palabras palabras que lanzaron palabras que expresaron maldiciones habladas ojalá a Pedro Carrillo o a ti le caiga cáncer ojalá quede arruinado tengo que verlo destruido tengo que verlo enfermo tengo que verlo sin hogar tengo que verlo con deuda tengo que verlo pidiendo limón tengo que verlo desnudo tengo que verlo comiendo basura tengo que verlo como un indigente todas esas palabras que lanzaron caigan sobre tu propia cabeza te la regreso el baldón que están lanzando caiga sobre ti en el nombre de Jesús se ha enviado contra ti en el nombre de Cristo ahora en el nombre de Jesús que caigan sobre tu propia cabeza que todo lo que me has deseado se cumpla en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo aleluya seguimos ahora en el nombre de Jesús ahora escucha bien todo demonio todo espíritu cualquiera que sea que mandaron para que me atacara oye esto demonios que me enviaron de muerte de enfermedad de ruina demonios de destrucción demonios de locura de tormento demonios de amarre sentimental financiero todos esos amarre que me hicieron o sea todas esas maldiciones todas esas orden que mandaron con demonios oiga bien demonios que me enviaron de destrucción ruina enfermedad muerte locura y tormento y amar me los enviaron en el nombre de jesús el demonio viene con mi nombre el demonio viene con mi foto vienen a atacarme porque le dieron orden ahora en el nombre de jesús le ordeno a los demonios en el nombre de cristo los demonios que me enviaron que le dieron orden de atacarme anulo esa orden la orden que te dieron la anulo quedas sin poder en el nombre de jesús y ahora y ahora te regresas te regresas a del brujo que te mandó les ordeno que se regrese ordeno a los ángeles en el nombre de jesús pido a los ángeles en el nombre de jesús que estos demonios que me enviaron vigilen estoy dando una orden que se regrese y toda la orden que el brujo les dio contra mí háganlo pero contra él y los ángeles vigilen que se cumplan y si no la cumplen destruyan y llévenselos al abismo si no cumple así como jesús le dijo a los demonios que estaban en el en el galareno y les dijo ahora los voy a mandar que se metan allá en los cerdos ahora en el nombre de jesús a ustedes demonios que los mandaron contra mí que le dieron orden que vinieran contra mí que me enfermar que me destruyera que destruyera mi hogar que destruyera mi finanza que me volvieran loco todas esas órdenes las ángulos y ahora todo lo que le dijeron que me hicieran háganselo al brujo que los mandó y los ángeles vigilando que se cumplan si no cumplen destruyanlos descabécenlos y se lo llevan a la vida ya en el nombre de jesús allá a destruir aquel que los mandó para mí destruyanlo en el nombre de jesús señor te alabo y te bendigo dios te alabo y te bendigo dios sello todo esto en el nombre de jesús sello señor toda esta oración en el nombre de jesús guarda tus hijos todos aquellos que son víctimas que sabe la cantidad de gente que está loca con esquizofrenia con la brujería que le han mandado ven y se imagina la cantidad de gente tan loca gente que están jóvenes jóvenes que tenían futuro y lo volvieron loco la gente no tiene misericordia contra nadie y usted no se va a dejar usted aprenda a defenderse pero usted no se va a dejar destruir de nadie para eso dios le dio poder ahora en el nombre de jesús entierros en el cementerio hay entierros en el cementerio que tienen a nombre mío dígan hay entierros en el cementerio que tienen a nombre mío en el nombre de jesús esos entierros ahora que tienen mi nombre que tienen órdenes que tienen maldiciones escritas que tienen oraciones para que el espíritu del muerto venga y me ataque oye esto para que el espíritu del muerto venga y me destruya ahora en el nombre de jesús también hay altares hay altares grandes y tienen fotos de personas muertas y le han dado orden que venga y me ataque le han dado orden que venga y me destruya oye bien espíritus de muertos que le han dado autoridad para que venga y me destruya en el nombre de jesús primeramente la foto que tienen ahí en el altar del muerto un ángel con la espada se la va a enterrar la foto a la una a las dos y a las tres pan ahora en el nombre de cristo esa foto se quema y en el nombre de jesús oye esto toda oración que hicieron los brujos para esclavizar al muerto tienen hueso del muerto tienen un hueso del muerto y con ese hueso lo tienen esclavizado y están ordenándoles que hagan y destruyan y maten ese hueso lo quemo y lo dejo sin poder lo desautorizo en el nombre de jesús la foto la desautorizo en el nombre de cristo y todo lo que hicieron para todo lo que hicieron para esclavizar al 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 espíritu del muerto todo eso se rompe las cadenas con las que amarraron al muerto se rompen en el nombre de jesús todo eso se rompe se rompe en el nombre de cristo eso queda sin poder y ahora en el nombre de jesús toda orden que le dieron para que me atacara toda oración toda orden escrita que le dieron al muerto para que me atacara esas órdenes son anuladas las escritas son quemadas en el nombre de jesús y ya tus órdenes quedaron anuladas ahora al muerto que me mandaron para que me hiciera daño el muerto no tiene culpa porque el brujo lo esclavizó solamente lo obligaron ya la orden quedó anulada la orden que te dieron para que me atacara ya la rompí ya está anulada ahora en el nombre de jesús ya rompí las cadenas con que te tenían esclavizado ya rompí la oración ya rompí la foto el hueso todo eso lo dejé sin poder ahora vayas a su lugar descansa en paz y prohíbo que vuelvan a invocarte lo prohíbo en el nombre de jesús no vuelve más vete a tu lugar y descansa en paz no te voy a destruir porque no viniste por tu propia cuenta vete a tu lugar descansa en paz en el nombre de jesús y aquí no vuelvo más no vuelvo más porque no respondo en el nombre de jesús señor te damos gracias gracias padre en el nombre de jesús cubrimos nuestra vida muros de fuego sean cubriendo nuestras vidas y que cualquier demonio que quiera llegar a nosotros el fuego lo consuma en el nombre de jesús muros de fuego a nuestro alrededor demonio que se acerque sea achicharrado por el fuego por el fuego en el nombre de jesús ahora señor nuestras finanzas son blindadas con muros de fuego brujerías de ruina no entran y nuestras finanzas quedan blindadas el señor te dice a ti oye a ti escúchame mírame mírame acá mírame acá el señor te dice a ti tus finanzas a partir de hoy quedan blindadas contra toda brujería de ruina óyeme 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 oye que me mires acá tu negocio tu negocio queda blindado contra toda brujería en el nombre de jesús cualquier brujería que manden va a rebotar en el nombre de jesús oye tu casa te estoy diciendo que no te distraiga oye oye no te distraiga estoy hablando de tu casa tu casa tu apartamento queda blindado en este momento contra toda brujería en el nombre de jesús sellado contra toda brujería cualquier brujería que manden rebotará en el nombre de jesús pasa de largo en el nombre de cristo esa es una palabra que te está dando el señor hoy cuando usted ore te diga señor tú dijiste que mis finanzas estarían blindadas que mi casa que mi familia que mi vida que mi negocio estaría blindado contra toda brujería tú lo dijiste y lo reclamo en el nombre de jesús lo reclamo hoy que se haga realidad en el nombre de jesús que rebotará en el nombre de jesús tú lo has dicho Dios y yo lo creo en el nombre de jesús aleluya yo siento algo maravilloso algo lindo algo hermoso en este día yo siento algo poderoso tu salud blindada la blindada tu salud contra toda brujería en el nombre de jesús aleluya aleluya usted reclame esta palabra reclame esta promesa reclame esta palabra que Dios le ha dado en el nombre de jesús mire aprenda de los judíos salomón dijo señor cuando estaban inaugurando el templo todo aquel que levante su mano pidiendo ayuda desde este templo tú lo oirás y le ayudarás y eso lo reclamaron los judíos hasta ahora por eso ellos llegan allá al muro de los lamentos porque ese muro hace parte del templo y llegan allá y dicen señor en tu palabra está escrito que si yo llego a este templo y te pido ayuda tú la cumplirás por eso llegan allá al muro del ornamento tuve ese poco de gente que usted ve ahí en el muro haciendo así eso fue lo que dijo salomón y ellos van a reclamar esa promesa no está en vivo o sea usted lo está viendo este video pero lo está viendo en ti ferido y usted quiere ofrendar usted lo puede hacer aquí busque aquí abajito del video el corazoncito que dice gracias y usted allí da su ofrenda no importa que no estemos en vivo usted puede ofrendar ok así que vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido hoy gente agradecida gente agradecida gloria a Dios y le damos gracias a Dios por todos ustedes a ver que tanto aprendieron hoy que tanto se aprendió hoy aleluya Claudia Torres dice bendiciones pastor gracias por sus oraciones Yanisi dice gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo de Dios está papi oye está papi aquí gloria a Dios gracias a Dios saludo para papi oye que bueno Claudia Torres Yesenia Portillo Consuelo García aleluya todos los hermanos que están colocando sus impresiones de la enseñanza del día de hoy ok hemos llegado al final del programa de hoy espero que esta enseñanza haya servido para aprender a defenderse les enviamos un abrazo fortísimo a todos ustedes a sus familias y que el Señor los guarde inmensamente a todos ustedes